Es nuestro tiempo, ya son las seis, cae la noche Yo empiezo a ver que estás ansiosa Y yo también Dame tu mano, me acercaré Siento tu cuerpo, estremecer Eso me gusta, no lo negaré Beso a beso, te empiezo a comer Vuelo y vuelo, pero estoy de bien Me aceleras, pero no correré Pero no correré Que se detenga el timón Siento tu respirar Aumenta la intensidad Como escuchar la ola del mar Se va sintiendo entrechendo Que nadie nos pare Si suena el teléfono, mami No conteste, deja que el bosón de voz se encargue Te quiero pa' mí, te quiero pa' mí, mami Es nuestro tiempo, ya son las seis Cae la noche Yo empiezo a ver que estás ansiosa Y yo también Dame tu mano, me acercaré Siento tu cuerpo, estremecer Eso me gusta, no lo negaré Beso a beso, te empiezo a comer Vuelo y vuelo, pero estoy de bien Me aceleras, pero no correré Pero no correré Que se detenga el tiempo De beso a beso Te empiezo a comer Vuelo y vuelo, pero estoy de bien Me aceleras, pero no correré Pero no correré Que se detenga el tiempo Que se detenga el tiempo Pide un deseo Pide la luna Se asoma porque ella sabe que ella es tuya Te daré de todo, pero no pares Tú me controlas, pero lo vales ¿Cómo le haces? Dime la clave Yo también quiero Y obligarme Ay, quiero obligarme Beso a beso, te empiezo a comer Vuelo y vuelo, pero estoy de bien Me aceleras, pero no correré Pero no correré Que se detenga el tiempo Andrés Maciel Es nuestro tiempo Shower Records Que se detenga el tiempo